Madre, la ve, la ve, la ve Van para allá, van para allá, van para allá, muévanse Madre, responso arriba, madre, por favor Si, madre, vean, es lo que está pasando ahorita Madre Madre Voy, 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 voy Noo, está cerca, está cerca Noo, mire, vamos Ma, como vengan a hacer respawn bien, por favor, ma, en serio, arriba, quítenlo, te dejen, no lo dejen, no lo dejen, no lo dejen, no lo dejen, ma, y no se muere el escalón, es que quejeta, tiene el respawn por nuestra base, alguien que salga, bueno, yo voy. Ya ha quitado el respawn. La quito, la quito, la quito, la quito, la quito. La quito, la quito, la quito, la quito, la quito. La quito, la quito, la quito, la quito. La quito, la quito, la quito, la quito. La quito, la quito, la quito, la quito, la quito. La quito, la quito, la quito, la quito, la quito. quítenla 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 sacan todos a todos no, gracias buena madre bien, bien, bien Ahí está el complex, ahí está el complex Madre, acuérdense, por favor Y besmos en el segundo piso Espera, Ripper Ahí están, ¿cuántos? 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 Madre, ¿qué? Les quito un respon, les quito un respon, les quito un respon, pero Madre, es que esa es la vara, todo el mundo empieza a poner respon abajo, madre ¡Ponga respon abajo ya, en serio, nadie! ¿Quién es aquí en alfa? Madre, pero Madre, puta madre Hagan algo, preocupamos, meternos en el Madre, sí, madre, es que en serio, hace rato estoy tratando de ir, y solo yo, y solo yo, ¿qué? No sé, y es idiota Madre, no sé, nada, me gusta Ajá, ajá, ya muerto, ha muerto Cuidado, 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 de ahí se muerta de la ventaja Madre, es que puta madre Vamos, vamos, el segundo piso es todo, rápido, rápido, rápido Espera, 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 espera Pero vamos para Mask T games Ya, ya, ya Espera, espera, esto Para ir a20 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Falta otro ¡Suscríbete! Seguros. Ok. ¿Qué es el 3 en la bomba? 3 en la bomba Ripet y yo vamos a cerrar Yo, yo voy para la torre, yo voy para la torre Yo voy para la torre Queda un minuto, repito, queda un minuto A ver, papis, ¿qué? Para atrás, hijueputas No tiene respon arriba Voy a... Espera, espera, espera Puta madre, ya me viene, ya me viene, hay que poner respon arriba, de todos modos Me meto ahí, me meto Ok, 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 voy para atrás Voy a buscar respon, voy a buscar respon No hay Voy para lado, voy para, voy a poner mi respon allá Yo pongo mi respon allá, yo pongo mi respon allá Ambos, yo quédate, tengo otra, quédate, tengo otra, yo voy a... Tiene un respon allá Tiene un respon allá Tiene un respon allá ¿Quién está en allá? ¿Quién está en allá? ¿Pero quién fue? ¡Ay, no lo mató! Alfa perdida Ya, 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 ya lo maté, ya lo maté Ya lo maté Voy a... Se me tiran... Puta madre Yo voy a... Yo voy a... Yo voy a... Hace rato les dije que yo iba a... Que no puedan hablar mucho y hacer eso Esta vez sin... Ya, somos reales Que no nos bajen los respon, eh Que no nos bajen los respon, cuidado Voy, 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 voy para allá Del medio Ok, neutralizado, neutralizo Ay, voy por el resto, entonces Bravo, asegurada Ya quité el resto del medio, ya quité el resto del medio Tú captura, Mario Buena, buena, buena Charly perdida Yo voy a... Yo voy a... Ya es que se metió nuestro agujero Yo voy a... Mira, sí... Mira el resto, mira el resto, quiero cariel Sí, versículo baja decirlo, ¿no? Findad mi espelosition Hola, es porque... En fin de Hostia Lavraro asegurarnos Ya vont... Vis bleibt Visieron un espelcado ya voy para nada, ya voy para nada repito, queda un minuto campen dos, campen dos, nada mas campen dos ya maté a compil, ya maté a compil otra vez no, no se confíen, exacto, no se confíen, yo me quedo en alfa 30 segundos, 30 segundos Charlie, hace curada Bravo, hace curada Charlie perdida ya perdieron ya perdieron buena perros misión cumplida, posición mantenida, buen trabajo compañeros eso no es de compañeros eso no es de compañeros si, yo también lo vi, yo también lo vi fue muy cruel esta si la subo, esta si la subo que buena partida, estuvo muy buena yo hice nueve 53, 50 que debe mar todo